Estamos aquí para la entrega de unos diplomas de unos trabajos y cursos realizados por parte de todos vosotros y de todas vosotras, especialmente de todas vosotras. Una vez más se demuestra que la mujer es mucho más participativa en las acciones relacionadas con el ayuntamiento. En deporte nos ocurre lo mismo. Cuando hay que hacer un curso o cuando hacemos la clausura de las distintas escuelas uno se da cuenta que la mujer es más saludable cuando la gente va más activada.